¡Hola a todos! ¡Hola! 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 ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Bien, bien! ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Genial! ¡Estupendo! Muy emocionada de estar aquí. Ya tenemos muchos visitantes cada segundo más. Can you hear us? ¿Podéis escucharnos? Sí, can you hear us? If you can, please write in the chat. Yes, yes, yes. Okay, yes. Can we see who is there? Yes, Stephanie. Sí, hello, hello. Siggy, hello. 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 Welcome to this. Hello, everybody. Explo-lingua session. Okay. We have all Spanish creators today. Two people that teach Spanish and two people that are from Spain. Do you want us to speak in Spanish and English or just Spanish or just English right in the chat, Spanish, English, or both? Yes. The choice is yours. Spanish and English, both. You have to talk, both. Español, Spanish, Spanish, Spanish. No problem. Okay. Slow Spanish. Bueno, entonces lo hacemos en español and in English. Bien, Andy. Hola, hola a todos. Okay. Then let's start. And let's start with introductions. Empezamos con introducciones. Y quiero empezar con María. ¿Puedes presentarte? ¿Quién eres? Muchas gracias, Gabriel. Y primero, muchas gracias a Expolingua por invitarme y a mis compañeros hoy de la sala de conversación. Yo soy María. Soy la fundadora de Español por María. Soy colombiana y creo contenido digital para ayudarle a personas de distintas partes del mundo a aprender español para ayudarle a personas de distintas partes del mundo a aprender español y además acercarse a la cultura de América Latina desde nuestros personajes, lugares e historia. Bien, gracias. ¿Nadie con inglés? Ok. No estamos en los cosas. Mi nombre es María. Soy la fundadora de Español con María. Soy colombiana y creo contenido para estudiantes españoles para estudiantes españoles. Así que pueden practicar español mientras llegan un poco más cerca a la cultura latinoamericana. Gracias. Y ahora, Elizabeth. Hola a todos. También muchísimas gracias, Expolingua, por invitarme hoy. Estoy súper emocionada de estar aquí porque es la primera vez que que online comparto con mis compañeros bloggers y youtubers una sesión así tan bonita en directo. Soy Elizabeth, creadora y fundadora de Crónicas Germánicas. Lo hice hace ocho años cuando vine a vivir con mi familia a Alemania y me di cuenta de que la cultura alemana y la española son muy distintas. Siempre comparto cultura alemana y tips para aprender alemán. Siempre desde el punto de vista más positivo para animar a todos aquellos que están intentando aprender este élfico idioma. Y nunca una cultura es mejor que la otra. Son distintas y siempre es muy enriquecedor, considero, comprenderlas o al menos conocerlas. Y lo hago en español para todo el mundo que quiera conocer la cultura y el idioma alemán. Hola, soy Elizabeth. Soy Elizabeth. Soy de Barcelona y desde 2012 viví en Alemania. Yo reconozco que la cultura alemán y la cultura alemán y la cultura alemán son muy diferentes. Y, por lo tanto, yo reconozco que las diferencias existen. Y, por lo tanto, quiero compartirlo con el resto del mundo. Yo hablo en español y puedes encontrar mi blog y mi YouTube channel de Crónicas Germánicas. Gracias. Y ahora, Andi. Y Andi es una visita de sorpresa hoy. Solo decidió una hora hace. Bueno, me lo decías muy brevemente. Pero, sí. Just kidding. Primero en español. Yo soy Andi. Soy española pero vivo en Berlín. Yo soy junto con Eli, la otra creadora que, bueno, somos españolas y creamos contenido relacionado con Alemania. Y tengo mi canal que es AndiGM en Berlín. Y también creo muchísimo contenido educativo en Instagram. Hago muchísimas mini explicaciones para aprender alemán. En mi canal también encontraréis todo lo relacionado con Alemania, cultura, todo. Así que espero veros por allí. Y, well, now in English. So, I'm Andi. I am Spanish but I am living in Berlin currently. I moved there because I wanted to go to university. And then I started my YouTube channel in which I talk about everything related to Germany. Culture, language, every single thing. And then I also do a lot of express explanations in my Instagram account. And so you can learn in a very short and funny way. So, yeah. I really hope to see you there. Gracias. Y Pierre. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Montilla. Soy francés de Francia. Y hace como cinco años hice una pasantía en Costa Rica, en Centroamérica. Y me encantó. Y me encanta la cultura Latinoamérica. Y, bueno, por eso empecé a hacer un pequeño blog. Y luego un canal de YouTube sobre este tema. Tratando de ayudar un poco a los franceses a aprender español un poquito. Y también descubrí un poco, dar a conocer esa, bueno, esa cultura. Y de España también, por supuesto. Entonces, bueno, voy a pasar en inglés. Hello, my name is Pierre. So, I got a YouTube channel about Spanish, the language about Latin America, because I love it. I traveled a lot there. And since, like, yeah, five years ago, I started this project, because I did an internship in Costa Rica. And now I'm exclusively on Europe, because I love making videos, like Marina. Great. Muchas gracias a todos. Y yo soy Gabriel. Tengo también un canal en YouTube que se llama Spring Spanish. Es para aprender español. Pero yo no soy enfrente de la cámara. Tengo cinco profesores de español que hacen un video cada semana. Entonces, tenemos cinco videos cada semana en nuestro canal. Y, yeah, so happy that you could all come. Estoy muy feliz que estais aquí. Hoy vamos a hablar sobre vosotros y qué hacéis y cómo es ser blogger, YouTuber, influencer, no sé cómo se llama. We're going to talk about you and how it is to be a blogger, a YouTuber, an influencer. Everybody hates that word, apparently. And, yeah, you can ask questions in the chat, and I will ask those questions if we have any time. And, yeah, so let's start with my first question. Empezamos con mi primera pregunta, que es, ¿cómo es ser creador en el ojo público? How is it to be a creator that is in the public eye that has followers, that has people maybe even recognizing you? And I'm going to start clockwise as I see it now. Y eso es, Andy, tú estás primera y después voy a continuar así. Estaba deseando ser la última porque me estaba pensando la respuesta. ¿Cómo es ser creadora? Pues, obviamente, es muy divertido y a mí me hace muy feliz porque al final he conseguido vivir de lo que me gusta, que es crear contenido, ayudar a las personas alrededor del mundo a aprender alemán. Y a mí, personalmente, como digo, me hace muy, muy feliz. Es también un trabajo que no acaba nunca. Yo ahora mismo trabajo siete días a la semana. Nunca tengo un día libre. Y es un trabajo que, pues eso, necesitas tener mucha pasión y mucha dedicación para hacer porque el día que tú no trabajas nadie te hace el trabajo por ti. Y eso es bastante duro. Pero al final es que todo merece la pena. A mí me encanta interactuar. Me encanta tener la comunidad. Y, no sé, a mí personalmente me encanta. Y no lo cambiaría. Y me hace muy feliz, como digo, que desde hace ya un año y algo vivo 100% de esto. Y a mí, pues eso, que me hace muy feliz. No puedo decir nada más. So, really, really shortly. So, for me, especially, it's amazing. Because I've gotten to live from something that I really love. I love creating content. I love trying to help people around the globe to learn German and to learn more about my experiences in Germany and all that. It's a very hard job because you work, in my case, you work seven days a week. And it's just like that. The day you don't work, you don't have content. So, I, yeah, I work seven days a week. It's hard. But, and then again, I wouldn't change it for a while. I'm very happy and I love it. Yeah. Muchas gracias. So, we're going to speak in English and Spanish since I see some people are not speaking Spanish. And continuamos con Pierre. I love you. Well, la, la, la verdad es que a mi también me, me encanta porque, bueno, puedes conectarte cada día y ver a personas que dejaron unos comentarios bonitos. A veces no tan bonitos, pero la mayor parte son muy, muy amables y muy simpáticos. Entonces, a mí me encanta esa parte de poder ver cómo reacciona la gente a tu contenido cada día y cómo puedes ir publicando un montón de cosas y luego se te queda. Lo bueno que me gusta es que a veces puedo contestar algo muy frecuente, un problema muy frecuente sobre un tema de gramática o de conjugación, por ejemplo, y luego dentro de dos años puede que alguien vea el video y que le ayude, ¿sabes? Entonces, eso me gusta muchísimo, el hecho de poder como ayudar a muchísima gente y tener también este contacto, bueno, este contacto virtual con YouTube y, bueno, con los correos que podemos recibir, ¿sí? So, yeah, I enjoyed this and the fact that every day you can, you open your laptop and you see all those Greek messages from people from all around the world, even Spanish speakers sometimes were like, okay, I just watched your video, I don't know why, because I already speak Spanish since I'm native, but, and they say, yeah, I love what you're doing and so this is cool. And this is very rewarding, you know, as a content creator, so I think that's why we are doing it at the end, it's, yeah, the fact that you can be watched by so many people and help them, yeah, that's the part I like the most. And one thing very funny is like when people recognize you, sometimes are like, they treat you like if you are a friend, so to you it's a bit weird, you know, because you don't know them at all, but for them you are like a friend because they watch you every day, so that's very impressive, I would say. Okay, thank you very much, and I'm going to also ask questions that I see in the chat as long as I think they fit and as long as I can throw them in there, so feel free to also ask questions in the chat, probably I won't get to all of them, but I will try my best and let's continue with Maria. Okay, well, a mí me fascina mi trabajo y mi trabajo, pues parte de hacer mi trabajo es crear contenido y me encanta y creo que nuestra opinión como creadores de contenido es un poco diferente a la que tendrían los creadores de contenido de otro tipo como entretenimiento, porque nosotros creamos contenido educativo o de entretenimiento, entonces por lo menos lo que he sentido yo es que la gente que nos sigue nos busca porque necesita o porque de verdad le ayuda a lo que estamos compartiendo, entonces hay una sensación muy bonita de agradecimiento de parte de ellos y no es como los típicos influencers que sí reciben un montón de haters y que les escriben cosas feas, al contrario, yo siento mucho cariño, de parte de parte de parte de la audiencia que acompaña mis contenidos, entonces creo que una ventaja que tenemos nosotros como influencers o como creadores de contenidos es que el tipo de contenido de nosotros es de tipo educativo. Como dice Andy, como dice Andy, es un trabajo que nunca acaba y además a veces, no sé si a ustedes les pase, pero uno empieza y tiene un montón de ideas y de repente en el día a día uno dice, ay, ¿dónde están mis ideas? No sé de qué hablar, no sé qué hacer, entonces es también un reto diario ver de qué hablamos, que sea útil, que sea útil, que se presente de una forma agradable y que ojalá a todo el desguste, entonces es muy chévere a nivel personal ese desafío y también es muy chévere sentir el cariño de la gente. Así que creo que nosotros, como content creators, tenemos una manera diferente de nuestro trabajo porque creamos contento para educar. Así que la gente que seguimos, es un poco diferente de la gente que seguimos, o en una manera diferente de la gente que seguimos contento para entretener a themselves. Así que creo que recibimos mucho de la gente que seguimos, porque les sentimos un poco de agradecimiento porque creamos el contenido. Así que es muy agradable, yo no me siento que los que dicen, oh, mi seguidores, ah, siempre me enviaron hate, no, 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 no. And as Andy said, this job is amazing, but it's also very hard Because you have to create content all the time Try to create new content, try to make it easy to understand Try to make it cool for the people So it's always a challenge, and I love this challenge Cool, and you said you don't get any hate, really? Yeah, but just a little, I mean, it's different if you compare like an educative channel With that, I don't know, like I have another friend who are digital creators And they receive like a lot of hate because there's always people who have nothing to do with their life And just they go to spread hate around And the people who follow us is actually, or most of the people who follow us Is people who really want to enjoy their practice So I really think it's different the activity they have with us Than with other type of channels Okay, cool Y Elizabeth? Hello, Ken Yo, la verdad es que me quedo con muchas cosas que mis compañeros comentan Primero la pasión, que ha dicho Andy Detrás de todos los canales hay muchísima pasión Porque es el primer paso para realmente estar ¿Por qué? Porque exige muchísimo tiempo Y muchas de las personas que a lo mejor empiezan Pues realmente cuando se dan cuenta del esfuerzo que hay detrás de cada canal Lo dejan antes de lo pensado Pero siempre que hay esa pasión es lo que te anima a seguir Porque al principio no hay ninguno de followers Entonces diría que la conexión con las personas que hay ahí detrás Realmente esa magia que existe detrás de las pantallas Nunca me la hubiera podido imaginar Sobre todo porque más allá de que la gente que quiere aprender alemán Por ejemplo, sea parte de mi comunidad También hay gente, y estoy segura que quizá Andy también lo tiene Son alemanes que practican con nosotros el español Que esta parte de la historia nunca la hubiera imaginado Pero más allá de eso Como nunca pretendo decir que nosotros lo sabemos todo Sobre lo que hablamos Lo que pretendemos siempre es compartir lo que aprendemos Ellos, en este caso los alemanes o las personas en español Que también saben mucho alemán y nos siguen Nos complementan, nos ayudan Y eso es lo que más me gusta Que yo comparto lo que sé Y a lo mejor no sé el 100% de un tema Es más, nunca lo sé el 100% Y lo que yo no sé me lo comparten los seguidores Hay muchísima gente en mis seguidores que yo soy fan Pero ellos no hacen ningún canal Es que hay mucha gente bonita Y con mucho conocimiento también Y cuando se animan a comentar y a compartir Esto es lo que me encanta Y cómo no, pues también El reto que comentaba María De quedarse pues un poco No en blanco, pero sí Que no siempre estás en la cresta de la ola de la creatividad Entonces hay momentos en los que tú misma piensas Que has llegado a lo mejor a un techo Pero tengo comprobado que aunque sea pequeño Un tema que a lo mejor a tú te parezca muy banal O muy sencillo y demasiado simple Si lo haces con esa pasión, ese cariño Y esa delicadeza con la que lo haces Después la gente lo recibe con muchísimo amor Y muchísimas ganas Y entonces te das cuenta que realmente Simplemente has de aprender A dejarte de ese miedo de quedarte en blanco Y interactuar Ahora en inglés I think Do you remember everything? I would say Passion is number one We should have And we must have When we create content Because Everyone needs a lot of effort In order to create this content And First of all There is No one there And Nevertheless You should create This content And That's why you need This passion But This passion Should be Immer there Always there Got this German It's always like that And The passion Is the third thing I Always think about Because It's the Heart of your Content And Also It's very Challenging Create Content Every single Day Because I don't make Videos Every day I wish I do But I can't But I create Content Every day In the Social media And You don't Have Always The same Inspiration There is There are A lot of Days You want To speak About A lot Of topics But There are Also days That You have No idea Of What are You Talking What are You Want To What You Want To Talk About And You Think What What You Say Today But There is Always Something Interesting As long As you Make it Interesting For your Audience That's What I Love The most And The third Thing Is that I Would Never Imagine That There Are A lot Of People Who Are Interested In Our Content Because They Are Also German But They Like The Way We Share German Culture And The Way We Speak Spanish Help Them A lot To Practice Spanish With Us That's Also Amazing This Magic Internet Okay So Now Since We Are Four People And We Speak In Two Languages Let's Try To Keep Up Speed Up The Whole Process My Next Question Is About Ideas So I Actually Heard That Many People Have Too Many Ideas And They Try Everything And They Don't Have Time To Do All The Ideas And Now I Hear There Is People Like Elisabeth And Maria That Sometimes Ideas Need To Come Up Like You Run Out Of Ideas So Maybe How Do You Come Up With Ideas How Do You Deal If You Don't Have Enough Ideas How Do Deal With If You Have Too Many Ideas And 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 Okay Okay Yo Mis Ideas Uy Mis Ideas Vienen Principalmente De A ver Yo Como no me Acuerdo De Las Preguntas Que Yo Tenía Cuando Aprendí Alemán Lo Que Hago Es Preguntar Amigos Que Aprenden Alemán En Estos Momentos Cuáles Son Tus Preguntas En Qué Dudas Más Qué Quieres Que Te Expliquen En Detalle Entonces Yo Muchas Veces Lo Saco En Forma De Contenido Para Instagram Por Ejemplo Explicaciones Rápidas También Obviamente Yo Creo Que El Mayor Foco De Ideas Viene Siempre De Los Seguidores Siempre Siempre Porque Siempre Hay Una Pregunta Siempre Puedes Explicar Esto Oye Y Qué Te Parece Explicar Esta Otra Cosa Quizás No Has Metido En Este Vídeo Pues Te Da Para Otro Vídeo Sabes Y Ese Es El Problema Que Hay Vezes Que En Mi Caso No Es Que Tenga Muchas Ideas Que Tengo Listas Muchas Listas Con Ideas Que No Me Da Tiempo Hacer Todas Pero Bueno Si Hay Algunos Días Que Yo No Tengo Ideas Y Tengo Que Recurrir A Estas Listas Pero Bueno En General Viene Lo ¿Qué Would You Want Someone To Explain To You Really Clearly And They Tell Me All They Want To Know I Also Get My Ideas I Think The Main Focus Of Ideas Are The Followers And The Community That You Create They Are Always Helping They Always Want You To Explain Something Else Something New So I Always Write It Down And Then I Have Ideas For Months I Sometimes Don't Know What To Do Either Because I Have Too Many Things But Yeah I Mainly Get My Ideas From Those Two Sources And From Here As Well Cool Let's Let's Continue With Pierre You Need To Unmute Yourself You You're Still In You Vale Pues Ahora Mejor Es Que Si Lo Que Dicía Es Que Como Yo No Soy Un Nativo Del idioma Lo Bueno La Ventaja Es Que Yo Ya Pasé Por Todo El Proceso De Aprendizaje Y Bueno Sigo Aprendiendo Por Supuesto Pero Por Eso Lo Bueno Es Que A Veces Queda Más Fácil Explicar Como Yo Siendo Francófono Explicarle Un Francófono Algo Que Me Ha Parecido Muy Difícil Complicado Ya Sea Bueno En Español Por Ejemplo De Subjuntivo El Uso De Por Y Para Hacer O Estar Las Cosas Que A veces No Existen En Francés Por Eso Puedo Sacar Mis Ideas De Mi Experiencia Como Estudiante Del Llama Español Bueno Eso Es Lo Bueno Y Por Otra Parte A veces Lo Que Me Gusta Hacer Es Simplemente Hacer Cosas Digamos Por Mi Placer Personal Es Dicir Por Ejemplo Hace Poco Hice Un Video Más De Cocina Que Es Algo Que No Suelo Hacer En Canal Porque Tengo Un Amigo Colombiano Que Hice Un Canal Sobre Comida Colombiana Hicimos Arrepas Por Ejemplo Y Esto Lo Hago Simplemente Porque Es Un Tema Que Me Gusta Lo De La Comida Por Ejemplo Creo Que A veces Lo Bueno En Tu Canal Es Como Mezclar Un Poco Lo Que Quiere La Gente Lo Más Difícil Por Ejemplo El idioma La gramática Unas Cosas Que De Verdad Necesitan Y Te Piden También En Comentarios Pero También Unas Cosas Que Más Te Te Gustan A Ti Porque Es Importante También Disfrutar De Poder Hacer Todo Este Contenido Y Hacer Lo Que Quieras También So Yeah I Think The Good Part When You're Non Native Speaker Is That You Can You Can Find Your Ideas In Your Own Experience As A Spanish Learner So That Was The Cool Part So Every Problem Every Struggle I Had During My Learning I Can You Have Them To Make Some Videos About Those Big Topics In Spanish Like Por Y Para Y Montan De Cosas So That's Why I Think It Can Be Great And As As A Someone Said You Can Read Simply The Comments And See What's Going On With The Students Or How Are Struggling What Are Their Problems And Then The Other Part For Me Very Important My Channel Is Doing Things Simply I Like Even Though I Know They Won't Have That Rich Or They Won't Be That Popular Because I Think It's Good To Mix What People Want And What You Want As A Creator To Keep Enjoying The Process After All Those Years So That's it Thank you And There's Also Someone Asking The Name Of Your Channel You're on Mutes I Tengo Unproblema Con Esto No Si Es Hola Amigo H O L A M I G O Muchas Gracias Y María Bueno Aquí Aproveché Y Escribí Para Que No Se Me Olvido Todo Lo Primero Es Que Nadie Te Enseña A Hacer Lo Que Nos Hacemos Nadie Entonces Cada Uno Tiene Que Empezar A Buscar Su Estrategia No Solo Para Grabar Y Editar Y Demás Sino También Para Crear Contenido Y Así Como Pierre Acababa De Decir Que Como Él Aprendió Español Como Segunda Lengua Puede Recordar Sus Propias Sus Propias Dudas Pues Yo No Aprendí Así Español Yo Diferentes A Los Que Comete Un Estudiante Español Como Segunda Lengua Entonces A Mí Me Ha Tocado A Sorprenderme En Mi propio Idioma Para Preguntarme Y Cuestionarme Por Qué Las Cosas Se Dicen De Una Forma Y No De Otra Entonces Creo Que Lo Que Más Me Ha Servido Es Entrenar A Mi Cabeza Para Funcionar Con Sorpresas Siempre Por Qué Se Dice Esto De Esta Forma Por Qué Lo Usamos Así Y Cuestionar Siempre El Idioma Entonces Voy a Traducir Este Pedacito Antes De Que Se Me Olvide No 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 I Realized That The Mistakes We As Spanish Speakers Make Are Different Than The Mistakes That Students From Spanish Students Make Because They Are Not In The Same Culture Than Ask So For Me The Most Important Thing Is To Become Always Making Questions Of In This Way And That Is How I Develop My Content Y Lo Segundo Es Que Español Con María Es Una Comunidad No Es Solo Un Canal De Youtube O Solo Una Cuenta Instagram Entonces Al Ser Una Comunidad De Verdad Estamos En Contacto Real Los Seguidores De Español Con María Y Yo Y Ellos Como Dijo Andy Son La Principal Fuente Inspiración De De He Cosas Como Por Ejemplo Yo No Me Había Dado Cuenta De Que Uno Se Puede Confundir Muy Fácil Entre El Verbo Echar Y El Verbo Pegar O El Verbo Meter Y El Verbo Echar Porque Para Mí Es Natural Y Las Preguntas Que Ellos Me Hacen Normalmente En El Grupo De Whatsapp Que Tenemos O Cuando Tenemos Clases Privadas Me Hacen A Abrir Los Ojos Para Darme Cuenta Que Es Un Tema Que Vale La Pena Resaltar Entonces Si Sin Lugar A Dudas La Comunidad Es Fundamental Español Con María Es No Just A YouTube Channel Es A Community For Spanish Learners So This Community Is Very Important For Me In To Create To Understand Even To Even Understand The Questions They Have And For Example I Realized Thanks To One Of Many Verbs In Spanish That Can Be Very Confusing And Since I Am An Active Speaker I Can Never Realize That So The Real Content With My Community Is Very Important For My Content Development Elizabeth Now Okay I Start In English And Then I Finish In Spanish First Of All I Would Like To Say There Is A Secret A Lot Of People Everyone Here Would Know My Secret There Is A Member Of My Family It's Not My Husband Not My Husband There Is A Member Of My Family Who Is Really Inspiration For Me And This Person Loves To Help Me And Always When She Or He Has An Idea Call Me And Tell Me Ellie I Have A New Idea For Your Content And We Create Content Together Actually I Create Content But She Or He Helps Me A Lot Second Of Course Everyone Who Really Knows Me Told Me Always Told Me Always Tell Me That I Look At The Things With My Particular Point Of View And I Think That Helps Me A Lot In Order To Create Content Because I See Things A Little Bit Different Maybe Because I Also Learn The Language As Pierre Said Because I Learned German And That Is Why I Look At German Differently Maybe As Germans And Third All Of Them Said The Community They Help Us Also A Lot And When I Have Something To Ask I Actually Ask Them And They Answer Very Quickly And With A Lot Of Passion Also And They Ask Questions That I Don't I Don't Know Or Or I Didn't Even Know That They Wanted That They Speak About That And That's My 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 Third Inspiration Ok Mi Secreto Para Todos Los Que Estén Hoy Aquí Contar Que Hay Una Persona De Mi Familia Que No Es Mi Marido Repito No Es Mi Marido Y Que Le Gusta Mucho Colaborar Conmigo En Cuanto A Contenido Y Siempre Que Tiene Una Idea O Se Inspira Me Llama Y Quiere Que La Trabajemos Juntas Después También Yo Tengo Una Forma Muy Particular Obviamente Cuando Me Viene Una Idea Y Esa Idea No La Desarrollo De Golpe A lo Mojor Tardo Días Porque Voy Sumando Cositas A esta Idea Pero Tengo Una Forma Diferente De Ver El Idioma Porque Como También Lo He Aprendido Como Decía Pierre En Su Caso El Español El Alemán Pues Veo El Alemán Distinto De Como Lo Ven Los Alemanes Y Es Muy Con Los Alemanes Y Les Cuento Esto Sobre El Alemán Que Ellos Mismos Caen En La Cuenta De Que Nunca Se Habían Planteado Que Eso Que Voy A Contar Exista O Incluso Que Interese Y Luego Te Das Cuenta De Que Si Interesa Y Obviamente Pues También La Comunidad Cuando Tenemos Una Duda De Que Explicar O Si Interesa Algo O Si Tienen Alguna Interés Especial Pues Ellos Siempre Te Devuelven Pues Una Pregunta O Una Duda Que Tengan Y A Traves De Eso Pues También Es Una Gran Fuente De Inspiración Gracias And Since We're Running Out Of Time We Only Have Eight Minutes Left Let's Go With One Question Pia You Already Mentioned It That You Have People That That Recognize You And They Think That They Know You And It Might Have Been Remarkable Weird I Had A Session Before Katia Said That She Got A Marriage Proposal So Maybe Talk About Weird Remarkable Experiences That You Had Just Like The Most Remarkable Or Weird Experience That You Had So Far And No Let Me Go Last This Time Pia 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 La 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 Like Im Echo Tampoco Sabe Como Tengo No Tengo Tantos Suscriptores No Está Bien Pero Lo Lo Que puedo Contar Que Si Que Se Que Se Me Paso En Una Estación De Tren Del Norte De Francia Y Estaba Esperando A De Novia Y De Repente Una Chica Empieza a hablarme, diciéndome, hey, Pia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me ha gustado un montón, te olvido y también, bueno, te sigo todos los días y todo. Y lo que era muy raro es que estaba con otra gente y era aún más raro para mi novia, por ejemplo, ver a otras personas hablándome así. Y personas que no me conocían. Y yo estaba muy avergonzado, pero no sé por qué, pero entonces hablé con ella como un par de minutos y luego se fue. Y mi novia me dijo como, ¿pero por qué estabas así? Es que parecías como muy avergonzado, casi no decías nada. Pero ella me hablaba, me había como pillado, no sé, como no me lo esperaba y por eso me ha resultado muy, me resultó bastante, muy, muy raro. Entonces, me quedé un poco en shock. Bueno, por eso no fue una experiencia, bueno, espero que ella no haya cambiado el opinión sobre mí. Bueno, pues, so the experience, I didn't have that much of experiences of people recognizing me in the street or whatever, but one of them was at the train station in the north of France, and I was with my girlfriend waiting for his brother, So I wasn't expecting it at all. So I was so surprised. I was like nearly ashamed. I don't know why. So I was very shy. So I talked to her for like five minutes. And then I went with my girlfriend and she told me like, why are you like that with this girl? Because you look so shy, so ashamed and everything. So I said, I don't know because I didn't expect it. And that was too weird to me. So like seeing for real people following you because it was one of the first time. So that's my story. I don't have that much of an incredible story. But yeah, that's it. Thank you. And it doesn't only have to be something that happened in real. It could be also a weird request, a weird email. I don't know. So, Maria, let's, what about you? Quick, we only have four minutes left. Okay. No, yo tengo unas historias bonitas. Y es que a mí me encanta conocer a los seguidores de español con Maria. Y es muy difícil que yo los conozca en mi vida diaria porque pues vivo en Colombia y mis seguidores son de estar fuera. Entonces sí me ha pasado que he viajado y los he conocido. Entonces sí ven que estoy como en una ciudad. Me escriben y me encuentro con ellos. Y me encanta porque es como ellos mismos me muestran su ciudad y me dejan ver cosas que no conocería de otra manera. Y una vez me pasó algo muy chistoso. Estaba en Brasil. Yo tengo unos muy buenos amigos que son músicos y no son famosísimos, pero son conocidos. Y estábamos en un festival de música con ellos. Son brasileños. Y la gente como que los saludaba. Entonces se pusieron gafas. Ellos tipo muy rockstar para que nadie los molestara. Y pues, ¿a mí quién me va a conocer en Brasil? Nadie. Estaba yo yendo para la fila del baño y cuando me pararon, ¡María! ¡Español con María! Y mis amigos se quedaron como, ¡Ok, las operadorias somos nosotros! ¿Qué les pasó? Y eso es como lo más curioso. I really love to meet my followers, but it's very hard for me to meet them like in real life because since I live in Colombia, they're not here, they are in non-spanish-speaking countries. So it's hard to meet them. But when it's all outside, and they know that I'm outside, they write me on Instagram or Facebook, and I try to meet them. And it's amazing because they show me their cities, and it's great being with them. But one funny thing happened to me when I was in Brazil, and I was with a couple of friends who were musicians, and they're not like rock stars in real life, but they're kind of known in their environment. And we were in a music festival, and they were like with sunglasses because they didn't want people to disturb them. and they were like walking like this. And I was like, okay, nobody knows me. I'm Brazil. I don't even have many friends here. And I was like walking to the toilet, and in the, you know, there's a line in concerts outdoors. There are like mobile toilets, and there is like a waiting line. And I was like in the waiting line, like hoping it didn't take so much time. And somebody grabbed me like from my hand and said, María, from Esmañato, María, I love your penis. And that was really, very cool because it was actually the first time I was surprised by followers. So it was something I always keep in my heart. And that's all. Elizabeth. Bueno, pues tengo que decir que yo me he encontrado aquí en Alemania, en mi ciudad, también en el aeropuerto y también en Barcelona. Así que los he tenido en todas partes y ha sido siempre muy bonito cuando la gente te para y te reconoce lo más divertido. No solo es eso, sino la cara que se le queda a mi marido. porque cuando empezó a ver que la gente conocía el canal, realmente fue muy divertido ver su cara. Pero después también me he pasado con mi propia hija y eso que no la saco mucho. En mis vídeos no sale o sale su vocecita o a veces me ayuda, pero no la saco. Y en alguna foto en Instagram, pero algunas personas sí que me han reconocido con ella por la calle también. Y siempre la gente muy amable, muy maja, muy cercana. Y la verdad es que en los momentos más insospechados me he encontrado con gente que me ha reconocido y pues hace mucha ilusión y a ellos también, evidentemente, les hace que tú te pares y hables con ellos normal y corriente porque somos personas normales. Lo que claro que no los conocemos, pero ellos a nosotros sí, porque como Pierre ha dicho antes, nos ven cada día. Entonces, nos hablan de esta forma, pues, cariñosa como de amigos de toda la vida. y también es alemán. Y también es alemán. Y también es alemán. Tengo que pensar en Lucía o amigos ingleses y luego el inglés viene a mi alemán. Yo he conocido en mi ciudad, en Alemania, en el aeropuane y también en Barcelona. Hay gente que me reconocen. Y ellos eran muy agradables a mí. Ellos reconocen me con mi esposa. Mi esposa, no uno conoce mi esposa, pero yo he conocido. Pero yo he conocido fue muy divertido el primer día que alguien me reconocía en el calle. Y nos amamos mucho. Ah, también me forgot de decir, mi esposa es mi primer fan cuando él sabe que alguien me reconocía en el calle. Él es muy divertido. Y la gente es muy agradable cuando te encuentras. Ellos son muy agradables cuando te encuentras con ellos. Y por supuesto, siempre me gusta decir hola y ser agradable a todos porque son muy agradables cuando te encuentras. Gracias. Y Andi? So, a partir de breve porque estamos en el tiempo. So, funniest cosas o más grandes cosas fue un grupo en México. I was just walking y un grupo de estudiantes vinieron y me vinieron. Eso fue muy divertido pero fue muy divertido. También he tenido muchas propuestas en face-by-face face-to-face sorry also per email also per letter and also en a live stream that's the weirdest thing somebody offered my parents a bunch of animals for me. So, yeah, that was very cool. So, muy rápido para terminar pronto. En México, cuando fui a México un grupo de estudiantes vino y me abrazó. Por suerte venían de frente a mí entonces les vi venir entonces fue un grupo de estudiantes que vino y me abrazó. Fue muy guay. Luego otra cosa me ha pasado es que me han pedido matrimonio por todas las redes posibles y también en un directo le ofrecieron a mi familia animales a cambio de casarse conmigo. Así que esas cosas me han pasado. Hay muchas más pero bueno esas son las más notables. Elisabeth, María, ¿did you get marriage proposals as well? Yes, but not enough as I want. Oh, no, you don't want them. You don't want them. I'm sorry. You don't want them. Trust me. I want animals. Kill animals. Somebody told me they will find out where I live so they can marry me and I'm like, no. I don't do that. I didn't even receive that. I receive I love you and such things but I don't even turn my heart down. I better not do that. All right. Two things. Instagram profiles. Andy and María have put their Instagram profiles in their name. Elizabeth. I don't know. Is it here? I think it's Espanol. Hola, amigo. Yes, here. Should I do that? I don't know how to do that. You can write it in the chat. Chronica. Recording. There will be a recording and it will be sent out at some point later. Before we say goodbye, let's do a group photo. Everybody wave in the camera. I'm a man. I cannot do everything at the same time. I'm a woman, but I cannot be a real woman. I'm kidding. One second. For me, something is Gabriel. Cheese. Perfect. Okay, thank you very much, everyone. Muchas gracias a ustedes. participating. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la oportunidad. y hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. Thank you. Thank you, ExpoLingua.